Hola chicos Se le acabo La memoria a mi teléfono Entonces El video se corto solo Pero yo queria subir video Para que tuvieran algo que ver En mi canal Y Despues iba a tener que Volver a grabar Y bueno primero Vaciar el teléfono en una computadora Tenia que esperar primero Que llegara mi hermano para poder vaciarlo En su computadora Y despues volver a imprimir la hoja Volver a grabar el video Desde cero Entonces quien sabe cuanto tiempo me iba a tomar Eso podian ser incluso dias Entonces preferi subirlo Aunque estuviera Cortado de manera abrupta Pero si Eso fue La razon por la que Esta cortado ese video Y bueno Quiero Como que estar Un poco mas alta Que triste Que estoy tan chaparra Y quitarme el zapato Ya Para ponerme en una posicion mas comoda Pero bueno Espero que hayan disfrutado El video Se que hubo Varios de ustedes Que me dijeron Que si podia hacer otro video Pero con mas numero Y si Claro que si Claro que si Creo que voy a hacer Una serie Como les habia comentado Una serie de videos Donde resuelva Actividades De esas que son En hojas Como sopas de letras Laberintos Unir puntos Y pues toda esa Indole de cosas Y bueno Para Si Les interesa Y no estan suscritos Pues suscribanse Para que vean Cuando suba Los videos Pero en esta Ocasion Solamente Queria hacer Un video De Pláticas De medianoche Aunque no es Medianoche Son las 7.40 De la tarde En realidad Acabo de salir Del trabajo Y Me vine directo A la casa Porque Tenia que aprovechar Que la casa Esta sola Para poder Grabar video Y Queria Hablar Con ustedes De un tema Que considero Que es Muy importante Creo que Ya lo habia tocado En otro video Pero No importa Si ya lo habia tocado Lo quiero volver a tocar Porque realmente Creo que es muy importante Hagan de cuenta Que recientemente Un amigo Me escribió Y me dijo Que Me queria pedir Mi consejo Profesional Como medico Para aquellos Que no sepan Mucho gusto Soy doctora Medico general Y Me dijo Que me queria pedir Mi consejo Profesional Pero Mucha Confidencialidad Obviamente Al yo Exponer esto De cierta manera Estoy rompiendo La confidencialidad Pero No voy a mencionar Quien es mi amigo Asi que creo que Sigue siendo Bastante secreto Pero bueno El punto es Que Me pidio Que le recomendara A un psiquiatra Que porque El se había andado Sintiendo Medio mal Y el creia Que podria ser Sintomas de depresion Luego me dijo Ya Yo le recomendé A un psiquiatra Con el que Yo he ido Y que a mi Me ha Funcionado Increiblemente Bien Y le dije No Te va a encantar Le dije Y aparte Osea Si necesitas Antidepresivos Pues Que mejor Que Empezarlos Ya de una vez Osea No tienes Por que Esperarte Y entonces El me empezó A Contar Que cuando El estaba Mas chico El ya Había tomado Antidepresivos O Creo que Lo habían Llevado No me acuerdo Si con un Psicólogo O un psiquiatra Y Le habían Sugerido Medicamento Pero Dice que Tiene como Un Como un Bloqueo Como un Trauma Hacia Consumir Antidepresivos Porque Cuando El estaba Chiquito Su Familia Y sus Amigos Le Hacían Bullying Por el Echo De Necesitar Antidepresivos Que Le decían Así Como Que No Sabía Lo Culpaban De No Saber Lidiar Con Las Cosas Lo Culpaban De Cierta Manera De Ser Debil Mentalmente Y Le decían Nada más Cosas Como Ay pues Ya no Te Sientas Triste O Es Que Tienes Que Acercarte Más A Dios O Tienes Que Salir Más Todo Ese Tipo De Cosas ¿No? Y Lo Tachaban De Cierta Manera Lo Juzgaban Por Necesitar Medicamento Entonces En el Momento En el Que Él Me Expresa Ese Sentimiento De Temor A Consumir Los Antidepresivos Por Esa Razón Por Miedo A Ser Juzgado Por Su propia Familia Y Que Sus Amigos También Le Hacían Bullying Porque No Podía Tomar Alcohol Mientras Estaba En el Tratamiento Entonces Todos Esos Factores Incluían En Que Ahora Tenga Miedo En Buscar Ayuda Profesional Yo Le Mencione Que A Mi Lo Que Me Da Mucho Gusto De La Epoca Que Estamos Viviendo Ahorita Se Me Hace Triste Que Hayamos Tenido Que Llegar A Este Extremo Pero Pues Al Menos Ya Estamos Tomando Acciones Al Respecto Porque Últimamente Se Han Suicidado Mucha Gente Famosa Y Cuanta Gente No Se Suicida Que Las Noticias No Hablan De Ellos Porque No Son Famosos Pero Cada Vez Es Más Común Este Tipo De Enfermedades Mentales Como Son El Trastorno De Ansiedad Y De Depresión Y Antes Estaban Estigmatizadas Y La Gente No Hablaba De Ellas Porque Hay Mucha Desinformación Como Que La Gente Piensa Que Estar Deprimido Es Es Solo Cuando Te Sientes Triste Y Te Dicen Ay Pues Es Que Tienes Que Hacer Algo Por Ti Levántate Sal Cámbiate Acércate A Dios Sal A Caminar Por La Naturaleza Es El Mejor Antidepresivo Y La Verdad Es Que No O sea Cuando Una Persona Tiene Una Enfermedad Mental Hay Una Disfunción Orgánica Como En Cualquier Otra Enfermedad No Vas A Juzgar A Una Persona Diabética Que Necesita Insulina Por Ponerse Insulina Y Decirle Ay Que Debil Mejor Produce Insulina Solo Esa Persona Tiene Una Disfunción En Su Cuerpo Y Por Eso Necesita La Insulina Externamente Y No Lo Vamos A Juzgar Por Eso Porque Nuestra Mente Logra Comprender Que Es Una Enfermedad Que Necesita Un Tratamiento Pasa Exactamente Lo Mismo Con Las Enfermedades Mentales Es Una Disfunción En Nuestro Cuerpo Y Tenemos Así Como Vamos Con Un Ortopedista Si Te Rompes Un Hueso Con Un Medico Internista Si Tienes Diabetes Con Un Cirujano Si Te Tienen Que Quitar El Apéndice De La Misma Manera Tenemos Que Métrico Y Psicológico Cuando Sentimos Que Hay Algo Mal En Nuestra Mente Yo creo Que Somos Muy Complejos Como Seres Humanos Y No Podemos Hacer Todo Por Nosotros Solos Necesitamos Ayuda Para Estar Bien Completamente Bien Si En Algún Momento Sentimos Que Algo Anda Mal Tiene Todo El Sentido Del Mundo Ir A Buscar Ayuda Para Que Nos Ayuden A Descifrar Que Es Porque Aparte Es Gente Que Es Experta En El Tema Y Luego Hace Poco Se Hizo Como Una Marcha No Me Acuerdo Donde Pero Había Gente Con Manifestaciones Y Carteles En Contra De La Psiquiatría Decían Que Sobre Todo Eran Papás Creo Que Eran Padres De Familia Y Se Pusieron Afuera De Un Congreso De Psiquiatría Y Manifestaban El Estar En Contra De Los Psiquiatras Y De Que Los Psiquiatras Medicaran A Sus Hijos Cuando Muchos Niños Y Yo Lo He Visto En Mi Práctica Profesional Muchos Niños Necesitan Ese Medicamento Lo Necesitan Y El Psiquiatra No se Los Está Recetando Para Tenerlo Tranquilo Para Tenerlo Drogado De Ninguna Manera Aparte De que Si Ustedes Conocen A Un Niño Que Este Medicado Correctamente Por Un Buen Psiquiatra Ustedes Van A Ver Que Sigue Siendo Un Niño Completamente Normal Lo Unico Que Hacen Es Ayudarlo A Poderse Desarrollar De la Manera Correcta Porque Su Cerebro No Va Por El Camino Por El Que Va El Cerebro De Todos Los Demas Niños Y Ese Medicamento Le Ayuda A Lograrlo Entonces Lo Unico Que Hacemos Como Padres Al Medicar A Nuestros Hijos Es Darles La Oportunidad De Desarrollarse Plenamente Pero La Gente Esta Muy Mal Informada Acerca De La Psiquiatría Y De Los Medicamentos Psiquiátricos Y Lo Siguen Estigmatizando Cuando En Realidad Un Psiquiatra Se Prepara Toda Su Vida Para Poderte Ayudar Y Poderte Medicar En El Momento Que Lo Necesites O Darte Terapia En El Momento Que Lo Necesites Y Ahora Si Que Obviamente De Contrario Yo Creo Que Los Psiquiatras Son De Los Especialistas Médicos Que Yo He Visto Más Apasionados Con Su Trabajo Y Con Querer Ayudar A La Gente Porque Les Fascina La Mente Humana Y Les Fascina Que La Gente Este Bien Entonces Siento Que Esas Personas Que Tienen Tanto Estigma Es Porque Realmente No Están Informadas Acerca De Lo Que Realmente Hace La Psiquiatría Y Ya Cuando Lo Ves Desde El Otro Lado Desde El Lado Médico Te Das Cuenta De Las Maravillas Que Puede Hacer Por Ti Y Si Lo Ves Desde El Lado Espiritual También Tiene Todo El Sentido Del Mundo Porque Y Todas Nuestras Esferas Deben Estar Al 100% Para Que Nuestro Ser Completo Este Funcionando Bien Si Tu Esfera Mental Está Fuera De Sintonía Si Algo Está Fallando Obviamente Todo Lo Se Va A Desbalancear Y No Vas A Funcionar Bien Entonces No Tiene Nada De Malo Y De 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 Estar Muy Padre Que Lo Hiciéramos Como Un Trend Que La Gente Realmente Viera Como Algo Padre Cuando Ves Alguien Cuidar Su Salud Mental Si Te Enteras Que Alguien Va Con El Psiquiatra O Va Con El Psicólogo Y Va A Terapia Es decir Que Padre O sea Que Buena Onda Que Te Preocupes Por Tu Salud Mental Y Que Quieras Estar Completamente Bien Te Felicito Yo creo Que Es Algo Padrísimo Preocuparte Y Tomar Acción Por Prevenir Por Mantener Y Por Curar Tu Mente Y Todo Esto Era Lo Que Yo Le Decía A mi Amigo Y Le Decía Si Tu Familia Te Juzga Ahora Si Que Con Todo El Respeto Hacia Tu Familia Pero No Les Hagas Caso Al Contrario Ayúdalos Ayúdalos A Cambiar Ese Paradigma Tenemos Que Nosotros Mismos Ir Rompiendo Esos Tabúes Porque No Esta Bien Que La Gente Estigmatice El Buscar Ayuda De Esa Manera Porque Todos Necesitamos Y Todos La Vamos A Necesitar En Algún Punto De Nuestra Vida Porque Así Como Todos Nos Resfriamos A Todos Nos Puede Dar Algún Tipo De Enfermedad Mental Y Luego Como Que El Termino Enfermedad Mental Lo hace Sonar Como Si La Persona No Tuviera Capacidad De Razocinio O No Tuviera Suficiente Coeficiente Intelectual Y No Tiene Nada Que Ver Con Eso Simplemente Son Disfunciones A Nivel Neurológico Y Como Cualquier Enfermedad Necesitamos Que Alguien Nos Diga Que Hacer Y No Tiene Nada De Malo Tomar Antidepresivos Para Salir Adelante Ni Te Hace Menos Fuerte Ni Te Hace Menos Humano Ni Te Hace Menos Hombre De Ninguna Manera Al Contrario Habla De Lo Bien Que Una Persona Se Conoce A Si Mismo Y Lo Dispuesto Que Está A Estar Bien Primero Para Estar Bien Consigo Porque Si No Estamos Bien Con Nosotros Mismos No Vamos A Estar Bien Con Los Demas Entonces En Este Video Yo Quiero Invitarlos A Ustedes A Analizarse A Si Mismos Y Preguntarse Realmente Cómo Se Han Sentido Últimamente Si Ustedes Creen Que De Alguna Manera Necesitan Apoyo Necesitan Ayuda No Duden Nunca Duden En Buscarlo Y Si Les Importa Lo Que Vayan A Pensar Los Demas En Vez De Verlo Como Una Barrera Aprovechen Esa Oportunidad Para Ayudarnos A Educar A Todos Los Que Nos Rodean Porque Porque Todos Ponemos Nuestro Granito De Arena Y Ayudamos A Normalizar Este Tipo De Cosas Cada Vez Más Y Más Gente Se Va Educar Mejor Cada Vez Más Gente Va Buscar Ayuda Para Si Mismo Cada Vez Más Gente Va Buscar Ayuda Para Sus Seres Queridos Y A Lo Mejor De Esa Manera Podríamos Disminuir Muchísimo El Índice De Suicidios El Índice De Tiroteos Masivos Todo Este Tipo De Cosas Que Se Deriva De No Estar Al 100% Mentalmente Esa Es La Invitación Que Les Quiero Hacer Hoy Con Esta Plática De Medianoche Y Espero Realmente Que Alguno De Ustedes Tome Acción Al Respecto Espero Que Les Sirva A Alguien Que Si Alguien Hace Sentido Así Que Realmente Lo Motive A Buscar Ayuda Yo Sé Que Entre Todos Podemos Cambiar La Concepción Que La Gente Tiene Solo Tenemos Que Ayudar Poquito Cada Uno Para Lograr Un Beneficio Mayor Y Bueno Eso Era Todo Lo Que Les Quería Comentar En Estas Pláticas De Medianoche A Ahorita Me Voy A Poner A Grabar Los Próximos Videos Para Bueno El Próximo Video De Lectura Para Mis Patreons Por si Alguien Le Interesa Nuevamente Como En Todos Los Videos Se Se Repito Si Alguien Le Interesa Checar De Que Se Trata El Ser Mi Patreon Les Dejo El Link En La Cajita Básicamente Por Tres Dólares Al Mes Ustedes Obtienen Cuatro Videos Exclusivos Que No Se Basta Subir Nunca A Mi Canal De Youtube Entonces Si Les Interesa Chequenlo Aquí Abajo Y También Ahorita Aprovechando Que Tengo Casa Sola Si Me Alcanza El Tiempo Y Si No Mañana Que Voy A Seguir Sola Me Voy A Poner A Grabar Más Videos Con Hojitas De Actividades Ya Que Les Gustaron Igual Si Ustedes Tienen Alguna Idea Para Algún Video Que Les Gustaría Ver En Específico Déjenmelo En Los Comentarios Que Otra Cosa Les Quería Decir Ah Ayer Fue Día De Acción De Gracias En Estados Unidos Y Yo Quisiera Que Todo El Mundo Adoptara Esa Celebración Que Idealmente Deberíamos De Ser Agradecidos Todos Los Días De Nuestra Vida Porque Se Ha Demostrado Incluso Científicamente Que La Gratitud Mejora Muchísimas Cosas En Nuestra Mente Y Nuestro Cuerpo Pero Deberíamos De Serlo Todos Los Días Pero Igual Está Muy Padre Que Haya Un Día En Específico En El Año En Que Te Juntes Con Todos Tus Ser Queridos A Simplemente Reconocer Las Cosas Por Las Que Estás Agradecido Ojalá Que Todos Lo Celebráramos La Verdad Pero Por Lo Pronto Yo Estoy Increíblemente Agradecida Por Todos Ustedes Todos Mis Suscriptores Todos Los Que Ven Mis Videos Todos Los Que Han Estado Conmigo Desde El Medio Y Hasta El Final Mis Patreons Son Los Que Me Apoyan En Tingles Todos Por Todos Ustedes Chicos Estoy Muy Muy Agradecida Gracias Por Seguir Conmigo Por Escucharme Y Por Apoyarme Siempre Les Mando Muchísimos Besos Muchas Buenas Vibras Y Espero Que Tengan Una Magnífica Noche Yo Ya Me Voy Porque Tengo Mucha Hambre Si Escucharon Mi Estomago Hacer Ruidos Durante El Video Es Porque Tengo Bastante Hambre Así Que Voy A Pedir Una Pizza Y Voy A Ver Netflix Un Rato Antes De Grabar Videos Adiós